Música Cordial saludo, en nombre de la administración a paso firme y de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte sean bienvenidos a la clase del día de hoy para la clase del día de hoy estaremos observando los deportistas de la escuela de formación de levantamiento de pesas realizando el ejercicio del envión acompáñenos Música 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 Y así damos por terminada la clase del día de hoy recuerda tomar las medidas preventivas hasta la próxima Música Música Música